Vamos a bailar La escala en México Que te quiero linda flor Que te adoro bella flor Te digo en mi cantor Porque sale de mi alma Te digo en mi cantor Porque sale de mi alma Y te digo en mi tumba Muy alegre y bien jalado Vamos a bailar Ay mira como baila Su hija la corrió También la guacharaca Y esa trompetita Con puro sabor Vamos a bailar ¡Bongores! Que te quiero vida flor, que te adoro bella flor Te digo en mi canto, porque salí de mi alma Te digo en mi canto, porque salí de mi alma Y te digo en mi tumba, muy alegre y bien jalao Vamos a bailar, ay mira como bailan Suena el acordeón, también la guacharaca El estilo progresivo del grupo 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 El estilo progresivo del grupo